Hay un dicho que dice que tres son multitud, pero en composición fotográfica es mejor. Hoy hablaremos acerca de la composición fotográfica de los grupos de tres. Y bueno, también hablaremos otra muy importante que es la composición fotográfica a base de la regla de la dirección de la mirada. Ahora, acompáñanos, esto es Focus Photography and Things. Pues sí, dice por ahí que tres son multitud, pero en fotografía no aplica. La composición fotográfica de grupos de tres es bien interesante. Por alguna razón, cuando nosotros encuadramos elementos similares, donde son tres o números pares, es más interesante. Pero en especial cuando son grupos de tres, por decir, tres pájaros, tres pelotas, tres árboles, tres edificios, tres personas. Es una composición fotográfica más interesante. Vamos a ver ahorita en pantalla algunos ejemplos para que te des cuenta la diferencia entre grupos de dos y grupos de tres. También otra muy interesante es la composición de elementos repetitivos. Cuando elementos similares, como puede ser una reja, unos arcos, una valla, unos árboles que tienen una similitud y se repiten a lo largo de la composición a lo largo de ese punto de fuga diferentes. Lo vemos en fotografías donde vemos vallas, cercas, arcos, árboles muy similares que se repiten en la trayectoria de la composición hacia una diagonal, hacia un centro de punto de fuga. Básicamente esto produce una composición muy interesante, los elementos repetitivos. Cuando tú pones también un elemento, una persona, un modelo, un modelo en medio o en un punto de esa repetición de elementos, rompiendo esa repetición se logra una composición muy interesante. Lo que es la composición también de la ley de la mirada, lo decíamos, cuando una persona está volteando hacia un lado de su rostro, por decir, al lado izquierdo, que es lo más común, lo más ideal en Occidente, pues básicamente es que tú dejes aire, que dejes espacio al lado izquierdo de la persona, a tu lado derecho, cuando tú estás viendo de tu encuadre en tu cámara, ¿verdad? Lo mismo también hay una composición similar, que es cuando tú tomas a la persona caminando hacia un lado, corriendo, moviéndose, puede ser un vehículo, una bicicleta, una persona corriendo, un ave incluso, entonces hacia el lado donde va volando, tú igual vas a dejar aire hacia el lado donde va corriendo, para dar una sensación de que va circulando en el sentido correcto, y la persona va o el objeto va en un sentido lógico y da una sensación pues de que está recorriendo el camino, ¿verdad? Si lo hicieras al revés, daría una sensación rara, como si la persona fuera siendo perseguida, claro, en algunos ejemplos, en algunos casos puede ameritar ese tipo de encuadre, ¿verdad? Pero lo más normal es que tú dejes aire hacia donde la persona va caminando, va moviéndose el objeto, o, este, dejar aire cuando la persona está volteando hacia ese lado. Bueno, vamos a pasar a la pantalla para ver estos tres diferentes ejemplos de composición, y ya poder, este, avanzar al siguiente tema. Síguenos. Ok, ya estamos aquí en la pantalla, aquí podemos ver lo que es la composición fotográfica con grupos de tres, que lo hace más interesante. Aquí vemos estos grupos de tres gotas, bueno, aunque hay esas gotitas más chicas, que le dan más esencia a la fotografía. Veamos aquí otro ejemplo, estos tres pajaritos, vemos cómo se logra una composición más interesante, más llamativa. Veamos aquí otro ejemplo, tres copas, este, otro ejemplo, tres manzanas, tres frutas, y que aquí jugamos con otro punto importante, que lo vamos a ver más adelante, que es la composición a base de contrastes, contrastes tonales, contrastes de blanco y negro, en fin, sombras. Vemos aquí otro ejemplo, estas tres pancitas de colgarropa, cómo se hace muy interesante esta composición a base de los grupos de tres. Bueno, pasemos a la siguiente. Aquí podemos ver la composición a base de los elementos repetitivos, resulta una composición muy interesante, una fotografía muy llamativa, muy, muy bonita, con elementos repetitivos, bardas, arcos, aquí podemos ver otro elemento, y vamos a ver ahorita en una foto, qué interesante es, cuando jugamos con estos elementos repetitivos, y rompemos con la imagen de una persona, o un objeto que rompe ese seguimiento de elementos repetitivos, nos crea una imagen muy interesante, una composición fotográfica muy interesante. Bueno, pasemos a la otra composición, que es la ley de la mirada. Aquí podemos ver la composición de la ley de la mirada, que es dejar espacio hacia el lado donde la persona, o el objeto, en este caso, esta ave, hacia donde está mirando, hacia donde va caminando, donde va volando, dejamos un aire. Aquí lo vemos en esta persona, el aire lo estamos dejando hacia el lado derecho, nosotros viendo uno de frente a la pantalla, para donde ella está volteando. Aquí otro ejemplo, a la inversa, que les comentaba que en occidente, bueno, normalmente lo más natural, y lo más usual, es dejarlo hacia el lado derecho, de izquierda a derecha, porque en occidente leemos, estamos acostumbrados, a leer de izquierda a derecha. Entonces, aquí está la inversa, de derecha a izquierda, pero de igual manera es aceptable, lo importante es que, hacia donde la persona está caminando, o la persona está mirando, necesitamos dejar aire. Esa composición fotográfica, es muy interesante, y es normalmente lo más, lo más usual. Bueno, con esta imagen, terminamos estos, tres diferentes formas de componer, y, bueno, estaremos viéndonos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, en un video donde vamos a estar hablando más, acerca ya del uso de la cámara, estaremos viendo cómo funcionan, propiamente, los diferentes parámetros de la cámara, lo que es el ISO, el diafragma, la velocidad del obturador, qué es esto, ahora sí, con qué se come, cómo podemos manejar nuestra cámara, en la forma manual, y poder tomar fotografías, más, más este, más interesantes, con cosas más especiales, bueno, nos vemos hasta la próxima, esto es Focus, fotografía en fin, no olvides darle, like a este video, suscribirte a nuestro canal, y dale me gusta, compártelo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!